Enlace Noticias Enlace Televisión El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable Muy buenas tardes, los saludamos desde Enlace Noticias con titulares En horas de la mañana salió una información en las redes sociales de un error humano De nuestras personas que manejan la red, donde se emitió una información que no es cierta Desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja se desmintió que en el distrito se vayan a realizar fotomultas en los semáforos Hoy está en 4,20 metros, esto nos indica un nivel de alerta naranja Autoridades anuncian que el nivel del río Magdalena se encuentra en alerta naranja con 4,20 metros Situación que alerta a las comunidades ribereñas de la arteria fluvial En etapa de estudios y diseños se encuentra el proyecto de la nueva cárcel de la ciudad Barranca Bermeja recibió galardón por protección a las mujeres El premio fue entregado por la vicepresidente Marta Lucía Ramírez En los deportes, el tenista barranqueño Juan Pablo Peña consiguió su título nacional en Gajicá Y al cierre, conozca a Luis Ramírez, el joven barranqueño que luchará por llegar a la final del Factor X en la ciudad de Bogotá Con el patrocinio de productos Las Delicias Delicias, líder en limpieza Enlace Noticias, lo que usted quiere ver Iniciamos enlace Noticias En la carrera 36, la comunidad ha denunciado el tránsito de vehículos pesados en Hora Pico Hacen el llamado a la entidad competente Como se puede ver, como hubo un choque ahí del mismo desorden que hay tan terrible Mejor dicho, de la cosa de tanto carro y tanta moto Los carros que tenían que ir aquí por su derecha se metieron en el paso nivel por la izquierda O sea, por donde los que vienen bajando Mejor dicho Cuando menos debería haber vehículos de tránsito pesado en las vías Es cuando los alumnos están saliendo Las mamás con sus niños del colegio Y toda clase de alumnos del colegio de unos y de otros Y es cuando más pasa vehículo pesado Es un riesgo evidente y total No sé qué está pasando Que se está desordenando la ciudad terriblemente Y no hay nadie quien haga nada Ni quien ponga orden ni nada Esta situación que ustedes acaban de ver Se registra más o menos hacia la una de la tarde Diariamente en este sector de la carrera 36 En esta intersección que se da Que se dirige hacia el colegio seminario Para ubicarlos un poco mejor en la ubicación de esta vía Y lo que no se entiende es por qué a esta hora Por esta vía transita tanto tráfico pesado Estamos hablando como ustedes lo ven De tractomulas y volquetas Que se encuentran en este lugar La dirección de tránsito y transporte de Barranco Bermeja Dio a conocer que es totalmente falso Que se vayan a implementar las fotomultas en la ciudad Esto debido a una desinformación Que circuló a través de sus redes sociales En horas de la mañana salió una información en las redes sociales De un error humano De nuestras personas que manejan la red Donde se emitió una información que no es cierta Nosotros hemos venido ratificando Que en Barranco Bermeja Por el momento no se va a aplicar la fotomulta Se requieren de algunos componentes Se requiere también que la norma Lo legislativo la puedan organizar Porque hay muchos vacíos Y nosotros hoy no estamos pensando en eso Estamos trabajando por la comunidad de Barranco Bermeja Por la movilidad Buscando proteger la vida De los transeúntes, de los peatones En cuanto a movilización Enlace Noticias conoció este video En donde la comunidad denuncia el paso de vehículos de carga pesada Que transitan por la vía hacia el sector Conocido como obras públicas Aseguran que ponen en riesgo a conductores y transeúntes Y el tráfico es complicado Ante esto el director de la inspección de tránsito y transporte Barranco Bermeja se pronunció Hoy estamos trabajando Estamos trabajando fuertemente En lo que es la 52 Todo lo que es la avenida 52 Y la carrera 28 Tratando de poder nosotros Colocar en esas vías La ola verde Que se tiene que suscitar En las horas picos Por eso hemos estado haciendo unas pruebas Hoy teníamos Algunos inconvenientes En sincronización En la 52 con 24 Ya que también ampliamos El periodo Para poder cruzar Y evitar los accidentes Que se venían presentando Por último El funcionario Hizo el llamado a la ciudadanía Que se queja por esta situación Para que tengan en cuenta Que se está trabajando en ello Para su beneficio Hoy tenemos inconvenientes Inconvenientes de movilidad En la 36 Hicimos una reunión Con el consejo municipal Con algunos comerciantes Y algunos empresarios Donde estamos trabajando Y eso fue lo que hicimos ayer Y una visita Tratando de proponer Que la movilidad se fluya Hoy estamos trabajando De tal manera En un proyecto Que podamos reducir El carril Que viene hacia acá Del seminario Para ampliar el otro Para poder tomar la vía Y poder activar El semáforo a mano derecha Para que las mulas No vayan a trancarse ahí Devinson Gómez Aseguró Que ya fueron aprobados Los recursos Para la ampliación De la vía Yuma Y se están revisando Decretos de movilidad Para restringir El tráfico De vehículos Pesados por este sector Autoridades anuncian Que el nivel Del río Magdalena Se encuentra en alerta Naranja Con 4.20 metros Situación que alerta A las comunidades Que residen A orillas del río Magdalena El subsecretario De gestión del riesgo Adil Romero Ha anunciado Que el nivel Del río Se encuentra En 4.20 metros Con una alerta Naranja Para que en las veredas Corregimientos Y municipios Aledaños al río Magdalena Tengan precaución A cualquier emergencia Estamos monitoreando El río Magdalena Dos veces al día A las 6 de la mañana Y a las 3 y 30 de la tarde Hoy está en 4.20 metros Esto nos indica Un nivel De alerta naranja Que es más Que informativo Es decir Nos está indicando De que muy seguramente Ahora que profundicen Las lluvias Pues Barranca Bermeja Va a tener un crecimiento De más de 4.30 metros El nivel del río Magdalena En ella Dio a conocer Las recomendaciones Para no arrojar Elementos Que ocasionen El taponamiento De las redes De alcantarillado Dentro de las recomendaciones Que acostumbramos Hacerle a la comunidad Están Una de las más importantes Es no arrojar Los residuos sólidos A nuestros ríos Y cañada Porque esto genera Taponamiento Y fenómenos De inundación Tener a la mano Los teléfonos Es muy importante Y hablar con la familia Acerca de las rutas De evacuación En caso que se puedan Presentar inundaciones O deslizamientos De tierra Se espera Se espera Que las próximas semanas El nivel del río Disminuya Y se estabilice Su cauce Para la comunidad Que se encuentra Residiendo A orillas del río Magdalena Video simulacro De la cárcel De Barranca Bermeja Causa revuelo No solo a nivel local Sino a nivel país La acción realizada En la noche Del pasado lunes Se ha considerado Como irresponsable Por como fue realizada Revuelo Se ha generado En torno a un video Que se filtró A medios de comunicación De las cámaras De seguridad De la cárcel De Barranca Bermeja En el registro Se observa En la entrada A un dragoneante Haciendo guardia Y dos sujetos Encapuchados Con armas Que intentan ingresar Según información Extraoficial Que obtuvo Enlace noticias Aseguran Que en el recinto Ese día Se llevó a cabo Un simulacro En la noche Del lunes Al interior De la cárcel De Barranca Bermeja Autoridades Afirman Que hasta el momento En temas de seguridad Marcha con total normalidad Sin ninguna alteración Que afecte En el interior De esta cárcel Ante esto La subsecretaría De gestión Del riesgo Aseguró Que no estaba informada Del simulacro En la cárcel Situación Que les preocupó Por el riesgo Que puede generar En los internos La subsecretaría De gestión Del riesgo No recibió Ningún documento Solicitando El acompañamiento Ni tampoco Informando Que se iba A presentar Un simulacro En la cárcel De Barranca Bermeja Es importante Recordarle A todas las empresas Del sector Público Y privado Informar A la subsecretaría Al consejo Distrital De gestión Del riesgo De desastres Quienes funcionan Una vez al mes Y ahí es donde Se plantean Las diferentes Estrategias De reacción Somos respetuosos Porque un simulacro Puede ser Informado O no informado Pero tratándose De una cárcel Pues consideramos De que era importante Que por lo menos Los miembros De los organismos De socorro Y las fuerzas militares Pues tuviesen Conocimiento Para no generar Ningún tipo De pánico Entre los reclusos Se espera Una voz oficial Por parte del centro Carcelario En las próximas horas En etapa De estudios Y diseños Se encuentra El proyecto De la nueva cárcel De la ciudad Frente a lo que Es la construcción De la nueva cárcel Para Barranca Bermeja Tenemos que decir Que estamos En la etapa De estudios Y diseños Es una responsabilidad De la USPED Que es el organismo Encargado por el INPEP Para lo que es Lo pertinente A la construcción Y ejecución De los proyectos Carcelarios En el país Nosotros como distrito Hemos cumplido Con la entrega Del predio En el cual Se irá a construir La cárcel Y estamos En los procesos También De habilitación De disposición De recursos Y servicios públicos Para esa zona Como quiera Que la población Que se va A atender allí Supera los 1500 personas En el centro Penitenciario Y los alrededores Que ustedes saben Va a traer Alguna dinámica También En cuanto a Ocupaciones De viviendas Estamos entonces A la espera De que se socialice Ya lo que Ha de ser La entrega Formal De los estudios Y diseños De lo que Será entonces El nuevo centro Carcelario Y penitenciario Para la ciudad De Barranca Bermeja En Cromé Encontrarás Experiencia Y tecnología La mejor combinación Para expresar Tu sonrisa Agenda Tu cita www.crom.com Y les recuerdo Que www.enlacetelevisión.com Es la página En donde Usted podrá Encontrar más Información Hacemos una pausa En Crom Disponemos De todos Los sistemas Modernos Y la última Tecnología Para adaptarnos A tus gustos Y presupuesto No existe Límite de edad Para hacerse Un tratamiento De ortodoncia Visítenos www.crom.com En los autoservicios La quinta Celebramos el día De la mujer Del martes 8 Al jueves 10 De marzo 30% descuento En toda la línea De desodorantes Lady Speed Stick 20% descuento En desodorantes Dove Y Rexona Para mujer 30% descuento En cremas corporales Dove Y Bacenol 40% descuento En toda la línea Facial Pons 40% descuento En toda la línea Facial Nivea 20% descuento En cremas corporales Nivea 30% descuento En desodorantes Nivea Para mujer Bueno caballero Si usted no va a votar Por nuestro candidato No lo podré mantener Más en ese puesto Señor Yo soy profesional Y además estoy aquí Porque me lo merezco Bueno Si esa es su decisión No lo podré ayudar más Esto no puede seguir pasando Tu voto No tiene precio Dale a tu voto El valor de hacerlo bien Enlace Televisión Comprometido Con la democracia Mujer significa Voluntad Fuerza Capacidad Tenacidad Y amor Cada día Más mujeres Están haciendo historia Rompiendo estereotipos Empoderándose Exigiendo justicia Impulsándose Y reivindicando El papel de la mujer En la sociedad Gracias a la lucha De muchas mujeres Invisibles Hoy conmemoramos A la mujer 8 de marzo Día Internacional De los Derechos De la Mujer Enlace Televisión Más cerca De ti Tú visualizas el futuro Y lo haces realidad Tú te enfocas en tus metas Y las logras Tú ves el hoy Como una oportunidad Celebra tu mes contigo Haz una cita para ti Ven a Bióptica Cuida tu visión Y recibe un obsequio De diseño exclusivo Cuéntanos en Barranca Bermeja La Fundación Jardines del Silencio Informa que a partir del martes Primero de marzo La oficina de atención a usuarios Ubicada en el parque infantil Funcionará en las instalaciones Del parque cementerio Jardines del Silencio En los siguientes horarios Lunes a sábado De 7 de la mañana a 12 Y de 2 a 5 de la tarde Domingos y festivos De 9 de la mañana a 5 de la tarde Y los horarios de visita En el parque cementerio Tendrán los siguientes horarios Lunes a sábado De 7 y 30 de la mañana A 4 y 30 de la tarde Domingos y festivos De 8 de la mañana a 5 de la tarde De regreso a clase Con su Cacharría La Pinta Ofertas y promociones En útiles escolares Descuentos del 5 al 15% Cacharría La Pinta Precios espectaculares Al por mayor y de tal Diagonal al parque Las Palomas Cacharría La Pinta De la mano con los estudiantes Votar en el Senado es muy fácil Primero, identificas el partido del girasol Luego, lo marcas Y asimismo lo haces con el número 51 Y listo Ahora eres parte de la energía nueva en el Senado Mujer significa voluntad Fuerza, capacidad Tenacidad Y amor Cada día más mujeres Están haciendo historia Rompiendo estereotipos Empoderándose Exigiendo justicia Impulsándose Y reivindicando el papel de la mujer En la sociedad Gracias a la lucha de muchas mujeres invisibles Hoy conmemoramos a la mujer 8 de marzo Día Internacional de los Derechos de la Mujer Enlace Televisión Más cerca de ti En los autoservicios La Quinta Celebramos el Día de la Mujer Del martes 8 al jueves 10 de marzo 30% descuento en toda la línea de desodorantes Lady Speed Stick 20% descuento en desodorantes Dove y Rexona para mujer 30% descuento en cremas corporales Dove y Bacenol 40% descuento en toda la línea facial Pons 40% descuento en toda la línea facial Nivea 20% descuento en cremas corporales Nivea 30% descuento en desodorantes Nivea para mujer A continuación Conozca en la sección del reportero ciudadano Las quejas y denuncias hechas por la comunidad Iniciamos nuestro recorrido por los diferentes barrios y comunas Para dar a conocer las quejas y denuncias En nuestra sección del reportero ciudadano Donde el protagonista es usted Comenzamos con la denuncia que ha hecho un ciudadano En la vía que conduce hacia el sector del retén Exactamente en el sector donde se encuentra la iglesia carismática Allí el hombre muestra en el registro de video La imprudencia de algunos conductores Al pasar por los reductores de velocidad Estamos aquí por la calle 37 Frente al sector de la iglesia carismática internacional Para mostrarle a ustedes lo que significa Transitar por esta vía Siendo las 12 y 25 y a cualquier hora del día Esto se convierte en un peligro para el ciudadano Pues como se colocaron unos reductores Para evitar que estuvieran aquí al siguiente Como los que venían ocurriendo Entonces los motociclistas y hasta los carros Para evitar pasar por estos Miren, por estos reductores de velocidad Miren, se abalanza sobre la parte Que correspondería al peatón En otras denuncia Una ciudadana se siente inconforme Por el mal estado en que se encuentra La entrada del centro educativo Mis primeras letras De la CDE De la comuna 4 Vía que hasta el momento No ha sido intervinida por las autoridades distritales Y en el mismo sentido Envían el llamado a la secretaría correspondiente Esta es la carretera De la entrada del colegio Mis primeras letras Es una carretera que está completamente deteriorada Y también está generando accidentes En los niños Porque las personas que pasan en sus motos Pasan a alta velocidad Y obstaculizan la calle Y en la calle 49 con carrera 20 Un habitante del barrio Colombia Realiza una queja por el peligro Que genera unas tabletas Que están ubicadas en un sendero peatonal Piden a la entidad competente La pronta intervención Y antes de finalizar La denuncia que hace llegar La comunidad del barrio El Cerro Por la no desinstalación De la estructura de alumbrado navideño Que está ubicado por el sector Afirma que es de difícil acceso Para quienes tienen vehículo También afectando a los camiones de descargue De alimentos que llegan a diario Hasta aquí la sección del reportero ciudadano Es muy fácil hacer llegar las quejas y denuncias Que acontece en su barrio Enviando su mensaje al WhatsApp 321-481-3015 Lamentable sigue siendo la condición de salud Del maestro Arrieta Corena Continúa en delicado estado su salud Y requiere de ayuda económica Para pagar su copago Y lograr ser trasladado a Bucaramanga Sandra Rocío Cepeda Esposa del maestro José Manuel Arrieta Corena Artista plástico Curador y crítico de arte Toda su vida se dedicó a realizar Obras importantes en el distrito Como el cuadro que se encuentra En el consejo distrital Estamos esperando posiblemente Que le coloquen unos stent O le hagan una cirugía de corazón No sabemos, no sabemos Entonces estamos a la espera Que nos diga hoy La reunión de médicos Que va a asistir a eso Y nos informarán sobre el mediodía Hoy su familia Y su compañera de vida Ha solicitado la ayuda A los barranqueños de buen corazón De la ciudad Con el fin de costear el copago En el centro de salud Es bien sabido El maestro Nosotros no contamos Con una EPS privada El maestro pertenece A una EPS nivel 2 Subsidiada por el gobierno Como ustedes saben Y todo el mundo lo sabe Hay que hacer unos copagos En estos momentos pues Hay que realizar Un copago bastante grande Para poder Que continúe con el tratamiento José Manuel Corena Posiblemente será remitido En la ciudad de Bucaramanga Actualmente no tiene dinero Para el acompañamiento De su esposo Todos los artistas Pues que puedan contar Con lo más mínimo Que sea una seguridad social Que tengan una vivienda digna Por ejemplo Usted se da cuenta Nosotros vivimos aquí En un cuarto piso Y pues nosotros No contamos con vivienda Tampoco Entonces este sería Un llamado también Para Eduva Que por favor José Manuel Ya tiene 60 años Y pues sería bueno Que tuvieran en cuenta Para el plan de vivienda José Manuel Durante la semana Se llevará a cabo Una exposición De los cuadros Para la venta Y recoleta del dinero Las personas Que deseen ayudar A esta noble causa Pueden hacerlo A través de los números 320-211-8011 Secretario de Salud Distrital Habló sobre la estadística En vacunación Y la necesidad De terminar El esquema De inmunización En Barrancarmeja Hemos logrado Avanzar Considerablemente Tenemos Un subregistro Que nos tiene Contabilizado El Ministerio De Salud Y Protección Social Dado que No solamente Se está tomando La población Desde los cero años Teniendo La vacunación A partir de los tres Sino que además La vacunación Que se hizo Por el sector privado Como nueve mil dosis Que se aportaron Por Ecopetrol Y fueron aplicadas Y muchas empresas Contratistas Compraron vacuna Para aplicar En sus trabajadores Pues estas dosis Que en este momento En esquema completo Son ocho mil Quinientas Treinta y ocho dosis No aparecen En el registro Nacional De vacunación El ministerio Solo ha contabilizado Los cálculos En base A las vacunas Aportadas Directamente Por el ministerio Bueno es una importante Pregunta Y es importante Que la comunidad Sepa Que desde el día De hoy Tenemos disponibles Todas las vacunas Tenemos vacuna Para la población De tres a once años Que es Sinovac Que es la vacuna De origen chino Que está plenamente Probada Que está diseñada Sobre una plataforma Convencional De vacuna Que conocíamos Antes de la pandemia Este tipo De metodología De vacuna La de virus Atenuado Y tenemos También vacuna De Pfizer Desde aplicar Desde los doce A los diecisiete años En esquema De dos dosis Y ya desde los dieciocho Años en adelante Tenemos disponible Para refuerzo Tenemos Moderna Tenemos Pfizer Tenemos AstraZeneca Si se nos agotó Pero está pendiente De llegar Un nuevo lote Bueno en este momento Tenemos un Indicador Bajo De ocupación De las unidades De cuidado Intensivo COVID Estamos en Un 14% Pero Esto No nos puede Digamos Generar Una sensación De confianza Tenemos que seguir Recordemos Que la pandemia Ha demostrado Que hace ciclos Sube Baja Y ahorita Estamos Pues en periodo Bajo Luego de haber Tenido Un pico Un cuarto pico Y esperamos Que con el avance Del plan de vacunación No tengamos Más fallecidos Por COVID En el Barranca Bermeja Barranca Bermeja Recibió galardón Por protección A las mujeres El premio Fue entregado Por la vicepresidente Marta Lucía Ramírez Barranca Bermeja Fue una de las Diez ciudades Del país Galardonadas Por la protección De las mujeres Esto En el foro Mujeres Como agentes De transformación El premio Fue entregado Por la vicepresidente Marta Lucía Ramírez Estos reconocimientos Son una demostración De como Esta política De equidad De género Es algo Que está hoy Ya por fuera De nuestras manos Esto es algo Que ya tiene Tracción propia Esto es algo Que de verdad Tiene una gran Movilización En todos los sectores De la sociedad El alcalde distrital Alfonso Eljas Recibió El premio Y echaltó Las actividades Que se han realizado En Barranca Bermeja Para las mujeres De la ciudad Y la región Es un día muy importante Porque se reconoce A Barranca Bermeja Entre las diez Alcaldías De Colombia Donde se ha trabajado Para la lucha En cerrar las brechas Que tienen las mujeres Y la protección efectiva De sus derechos La casa matriz Los programas Que tenemos Con la creación De la Secretaría De la mujer Las más de tres mil Becas Y todos los apoyos Que estamos haciendo Con Diana Y con todo el equipo De la alcaldía Hace que esto sea posible Seguiremos trabajando Todos los días Por las mujeres De Barranca Bermeja Y muchísimas gracias Por este reconocimiento Que es el trabajo De un gran equipo Desde la alcaldía De nuestra ciudad Según la administración local En la ciudad Se seguirán desarrollando Actividades En favor Del empoderamiento De la mujer En nuestra sección De vida y salud Este martes No se presentaron Fallecimientos Por COVID-19 Sin embargo Las autoridades Insisten en que La comunidad No debe bajar La guardia Las autoridades De salud En el nuevo reporte Entregado Dieron a conocer Que este martes No se registraron Personas fallecidas Por COVID-19 En el puerto petrolero Sin embargo Cuatro son los nuevos Casos registrados Todos en mujeres Veintiún personas Más lograron recuperarse Ciento cuarenta y nueve Son los casos activos De COVID-19 En Barranca Bermeja De los cuales Siete están En las unidades De cuidados intensivos Trece permanecen Hospitalizados Ciento veintinueve Se recuperan En sus casas Y mil dieciocho Las muertes reportadas A la fecha El llamado Por parte de las autoridades Continúa haciendo El autocuidado Para así prevenir Que los casos Vuelvan a aumentar En el distrito Llegó el momento De hacer una nueva pausa En enlace de noticias Ya volvemos En los autoservicios La quinta Celebramos el Día de la Mujer Del martes ocho Al jueves diez de marzo Treinta por ciento Descuento en toda la línea De desodorantes Lady Speed Stick Veinte por ciento Descuento en desodorantes Dove y Rexona Para mujer Treinta por ciento Descuento en cremas Corporales Dove Y Bacenol Cuarenta por ciento Descuento en toda la línea Facial Pons Cuarenta por ciento Descuento en toda la línea Facial Nivea Veinte por ciento Descuento en cremas Corporales Nivea Treinta por ciento Descuento en desodorantes Nivea para mujer Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Usted sabe cuál es la propuesta De este candidato A mí Ni me pregunte Porque a mí me están pagando Y me dicen Haga eso Y yo lo hago Vamos a ganar Vamos a ganar Esto no puede seguir pasando Vota por propuestas Dale a tu voto El valor de hacerlo bien Enlace Televisión Comprometido con la democracia Mujer significa Voluntad Fuerza Capacidad Tenacidad Y amor Cada día más mujeres Están haciendo historia Rompiendo estereotipos Empoderándose Exigiendo justicia Impulsándose Y reivindicando el papel De la mujer En la sociedad Gracias a la lucha De muchas mujeres Invisibles Hoy conmemoramos A la mujer 8 de marzo Día Internacional De los derechos de la mujer Enlace Televisión Más cerca de ti Barranca Bermeja Ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre Es nuestra Cuidemosla Su belleza Es única Es la mayor reserva natural De agua de la región Y hogar del manatí Y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía Y tipografía Barreto Gracias Barranca Bermeja Por tu aliento Para seguir mejorando Gracias porque hoy Somos parte de tus días Gracias por recibir Nuestras ofertas con alegría Por visitarnos a diario Y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Barranca Bermeja Por acompañarnos siempre Gracias por juntos Llegar tan lejos Como hemos podido Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad donde lo hacemos Han sido momentos difíciles De volver a empezar Una y otra vez De no rendirse Es hoy el momento De lograr todo lo que sueñas Y cuentas con nosotros Para acompañarte Por eso hoy te decimos Vamos empresario Vamos por más Continúa disfrutando De todos los beneficios De la formalidad Renueva tu matrícula mercantil Antes del 31 de marzo En la oficina principal También puedes agendar Una visita De nuestros promotores O renovar por nuestra página web www.ccbarranca.org.co Cámara de Comercio De Barranca Bermeja Unidos por la competitividad Crediaportes con Ultrasan Da el primer paso Te ofrecemos microcrédito Para transformar tus sueños Y metas Convierte tu pasión En una historia De grandes logros Crediaportes con Ultrasan Calle 49 Número 1671 Teléfono 602-6959 Con el C20 al Senado El campo es primero Aumentando su productividad Y haciéndolo más sostenible Permitiendo que el campesino Genere mayor rentabilidad Liderando proyectos Que disminuyan la pobreza rural Y apoyen 100% al campesino A través de alianzas productivas Y aumentando las exportaciones Agropecuarias C20 al Senado Oscar de Don Marín No te pierdas Cuando el río suena Una serie documental Que explora El contexto histórico Y cultural Del Magdalena Medio Desde las voces De sus habitantes Nuestros territorios Nuestras raíces Y nuestra cultura Cuando el río suena En febrero Solo por Enlace Televisión Buenas tardes mi señora Este mercadito Para que usted sepa Que nuestro candidato Piensa en ustedes Ah si Solo se preocupan Por las elecciones Y después que Esto no puede seguir pasando Vota conciencia Dale a tu voto El valor de hacerlo bien Enlace Televisión Comprometido con la democracia Con ocasión a la conmemoración Del Día Internacional De la Mujer Con clases de defensa Personal Buscan aumentar El autoestima Y dar herramientas Para ocasiones En que se sientan Vulnerables Las mujeres En el estadio Daniel Villazapata Se conmemoró El Día Internacional De la Mujer En el marco De las actividades Realizadas dentro Del programa Actívate al 100 Allí Jason Hernández Celebró esta fecha Enseñando a las mujeres Clases de defensa personal Estamos haciendo Una clase de defensa personal En donde estamos Enseñándoles a ella La importancia De aprender a defenderse De no permitir Ser vulneradas Ni en su parte física Ni en su parte emocional A tener fortaleza A empoderarse Si A cada día A ser mejores El instructor Resalta la importancia De estas clases Ya que les permiten Fortalecer No solo su parte física Sino también Su autoestima Además de entrenarlas Para despertar Ciertas habilidades Muchísimo tiempo No existía Como un mecanismo Con el cual Las mujeres Pudieran identificarse Sentir que fortalecían Su autoestima Sentir que Podían fortalecer Su parte física Y a la vez Tener una Identificación O sea que despierta Invitamos a ellas A despertar Habilidades Tanto emocionales Como físicas En el momento De una agresión Janet Banquet Es una de las asistentes Y asegura Que en estas actividades Les permiten Tener las herramientas Necesarias Para poder defenderse Ante cualquier situación Donde las mujeres Se sientan vulnerables Yo diría que Para mí Es muy importante Porque Una de las partes Más positivas Para uno Defenderse De cualquiera O sea Puede ser De un ladrón Hasta puede ser Hasta de un enemigo Hasta del esposo Pues si me entiende Hoy en día Que como las mujeres Nos tienen Pues que el esposo Nos vive Como cascando A toda hora Y entonces Pues es bueno Aprender esas cosas Para uno defenderse Pues que aprendamos Cada día más Que nos entreguemos Con el corazón Con ganas Y que superemos Todo este maltrato Contra la mujer Que hay Y que no nos dejemos Maltratar de nadie Las clases De defensa personal Se seguirán llevando A cabo en el estadio Daniel Villazapata Los días jueves De 7 a 8 de la noche La invitación es Para que las mujeres No se pierdan Esta oportunidad El tenista barranqueño Juan Pablo Peña Consiguió un subtítulo Nacional de tenis En Cajica En las canchas De polvo de ladrillo De la Universidad Manuela Beltrán C.E. Cajica Del 5 al 7 de marzo Se realizó La Copa Cundinamarca Un torneo nacional De tenis Grado 5 En el que compitió Juan Pablo Peña Quien obtuvo El subtítulo En 14 años Masculinos sencillos Pues la verdad Pues bien Por el cambio de clima Por la altura Sentía un poquito Ahogado Por el cambio de clima Ya que yo soy De tierra caliente Mi tierra Arranca Bermeja Y pues para mejorar Las condiciones físicas Vamos a empezar A hacer más Entrenamiento físico Para mejorar Mis condiciones físicas Y mejorar El rendimiento En la cancha De esta manera Peña alcanzó Su tercera final En sencillos En torneos nacionales En la categoría 14 años masculino Este fue El balance Según su entrenador El profesor Oscar Villamizar Seguimos trabajando Venimos Venimos de menos a más Ahoritica salimos Al final Un subcampeonato En Bogotá Donde el clima Donde el clima estaba Alverso Frío intenso Para nosotros Los barranqueños Jugar en Bogotá Es muy difícil Pero gracias a Dios En cada ronda Iba cogiendo ritmo Continuamos con este muchacho Subiendo puestos de ranking Que es el objetivo Veníamos del número 240 Ya vamos en el 75 Y con estos puntos Podemos avanzar un poquito más Para enfrentar ya los grados 1 Grado 2 Y grado 3 Con este jugador A continuación Conozca a Luis Ramírez El joven barranqueño Que luchará por llegar A la final de Factor X En la ciudad de Bogotá Yo no me doy por vencido Y yo quiero un mundo contigo Y juro que vale la pena Esperar y esperar Y esperar un suspiro Una experiencia Que sin duda alguna Me ha permitido Disfrutar de todo Un gran proceso Que se vive dentro De la competencia Que me ha permitido También aprender Y crecer más como artista Y una señal del destino No me canso No me rindo No me doy Por vencido Bueno todo este proceso De las convocatorias Empezó en septiembre Que fue donde lanzaron La convocatoria por la televisión Y ahí es donde tomo la decisión De presentarme Y pues dije Voy a intentarlo Voy a disfrutar De esta experiencia Y quiero Quiero darme a conocer Por la televisión Y yo que hasta ayer Solo fui un holgazar Y hoy soy el guardián De sus sueños De amor La quiero a morir Lo que espero realizar Es bueno Seguir aprendiendo Y cada vez Poder interpretar Mucho mejor Las canciones Que me asignen Mostrar que en Barranca Bermeja Hay talento Y darle fuerte Darle fuerte En la competencia Hasta donde Dios Me lo permita Hasta aquí la información Más importante De Barranca Bermeja Y la región Recuerden nuestra cita Mañana seis En punto de la mañana En enlace Radio 6 AM De nuevo al mediodía Con más de lo que usted Quiere ver Feliz noche para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!